Nos vamos a Atlántida con la marea. ¿Qué burro? Desapareció un animal, ¿no? Ah, esta es mejora para los aldeanos para que tengan mejor resistencia. Ok. Ya no hay mejora de perros de casa. Ok. Tecton. ¡Vani! ¡Volvame! 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 ¡Prósταgma, malista! ¡Lleimetalheus! ¡Próseche! ¡Thyreftiz! ¡Prósταgma, tecton! ¡Tekton! ¡Llegge! ¡Vulome! ¡Llegge! ¡Llegge! ¡Vritomos! ¡Eti! ¡Es! ¡Ne! ¡Malista! ¡Es! ¡Vritomos! ¡Próse! ¡Vulome! ¡Ahora cuesta 150 el desgraciado templo! ¡Prósταgma! ¡Prósταgma! ¡Volome! ¡Prósταgma! ¡Prós doesn't! ¡Vtaléus! ¡Llegge! ¡Tekton! ¡Vritomos! Primo, ¿cómo dice? Esa es un peso por un deliciosísimo cigarro, primo. Favores, no tenemos nada, los favores con que se producen igual con el rezo, y ya no nos dan favores con Zeus al principio, ahora no, este es Poseidón, pensando en Zeus. Tenemos al héroe disponible. ¿Me cuesta más trabajo administrar a los aldeanos? La cuestión de que creo que ya se crean, siento que se están creando más rápido. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Nalista! Thireretis! Estro! Tecton! Thireretireftis! Próseche! Tecton! Thireretireftis! ¡Toc, piaanoo! ¡Étimi! Ley! Étimos! Ley! ¿Y mi héroe? ¿Con cuál localizo al héroe? ¿Con qué botón? ¿Con cuál localizo al héroe? Lo mataron, ¿no? Lo mataron, ¿no? Próseche! ¿Qué onda, mirolo? Né. Malista. No. No. Incrementa el qué?! No la sueltes! El ataque de los soldados y de los héroes. Uy, se escucha bien feo Ese wey Tecton 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 Vulo me Próceshe Ma ne Esto, ne Malistha Vulo me Esto Ma ne Malistha Vulo me ¡Suscríbete! 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 Ya se lo dejo a los Minotauros ¿Dónde estaba la casa? ¿Si? ¿Adelaba la casa? Tec-tome, hetros orzós. Malista, ne, malista. Ne, vvv for vos. Jeje, sean trabados. También vi en la mañana un gameplay donde se les quedan trabados los... ...las unidades, eh. Encargo a Microsoft. Se seleccionan con un conjunto. Encargo a Microsoft. 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 P 얘�ajos. Se ven. ¡Suscríbete al canal! ¿Y esas flechas que venían del cielo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tapinos! ¡Tapinos! ¡Pró ¡Gracias! 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 ¡Que están las mejoras! no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo 7 en el oro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Podromos y Peacons ¿Que estoy haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Un terremotito Madre mía 5000 de cada recurso Para una maravilla Muy coherente Muy coherente Un terremotito 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 ¿Cómo estás? Echando una partida de Age of Mythology y Retold ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andas? Ah, se escucha bien perro con el Polifemo Rostak Hola Polifemo Madre mía Aunque menos imponente pero Pero igualmente la voz es lo que impresiona ¿Qué tal? ¡Prost! 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 favores los favores son acumulables a más de 300 a más de 100 más de 200 como verá con zeus no yo quería probar la edad de las maravillas pues bueno me largo